Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud ¿Con quién puedo comparar a esta generación? ¿Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros? Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe Y ustedes dicen es tan demoniado Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen Es un glotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que interesante que hermosa esta palabra de Dios Esta lectura estamos ciertamente caminando y concluyendo prácticamente Este segundo Segunda semana del tiempo de Adviento Y el Señor siempre nos llama Se acuerdan a un compromiso Y por eso es que Jesús Entonces nos hace esta linda comparación ¿Con quién? Dice les voy a comparar a ustedes La iglesia no funciona Que fulano no funciona Que el Papa es ipea Que el Papa es iamó Todo ya criticada aquí Para el yañan de yeicua pao y bla 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 Pero pues en el fondo en el fondo nosotros como comunidad después No hacemos gran cosa No hacemos gran cosa A mí me llama mucho la atención Pero al mismo tiempo es algo lindo también Yo recuerdo en tiempos anteriores Era la iglesia la única que prácticamente podía tener voz Y tal vez se le escuchaba mucho y se le aplaudía ¿Verdad? Porque era la única que podía hablar y podía decir ciertas cosas De las injusticias El pueblo, la gente quedaba mucho más callada No podía hablar Porque si no llega a rotear Más estamos en la hojoma Este calabozo Y más la caperucita roja Y así sucesivamente ¿Verdad? O sea eran situaciones bastante complicadas Después sin embargo tuvimos la posibilidad ¿Verdad? En que todos podemos hablar Pero al mismo tiempo ahí comenzamos también a criticar Y decir la iglesia Y la iglesia Y bueno y así como somos Nuestra historia es así Pero está bien Es parte de nuestra historia Es parte de nuestra vida Tenemos que reflexionar y darnos cuenta Porque todos somos responsables De la construcción del reino de Dios Nadie tenemos que querer lavarnos las manos Y decir Ah no yo porque soy país Porque soy sacerdote O yo porque soy político O yo porque soy esto O aquello ¿Verdad? Sino que todos Todos queridos hermanos Somos responsables Y Dios nos pedirá cuenta A todos A todos Más ahora Que estamos hablando mucho Que hubo también El sinjo dos El caminar juntos Este sinjo de este sinjo de cómo tenemos que trabajar juntos Y como yo les decía Y como yo les decía Antes por ejemplo Cuando la iglesia criticaba y decía algo Entonces todos Este como Porque habla de corrupción Porque habla de política ¿Verdad? La iglesia tiene que hablar de los angelitos Más o menos ¿Verdad? Y no sé hablar de qué cosa Ahora yo escucho Y me parece bien ¿Verdad? En los medios de comunicación Salen estos elementos de corrupción ¿Verdad? Investigaciones Como van descubriendo Que la gente había sido Estaba robando Falsificando Vendiendo armas En fin Diez mil cosas Y más Pero la iglesia es hipamá Y más Y más Que hay gente corrupta Que hay gente Que hay que cambiar Y nadie les cambió Nadie hizo caso Ahora los laicos Y los medios Descubrieron Cosa que todo el mundo sabía Cosa que todo el mundo De la iglesia Hace años Que está gritando Denunciando Más o menos Entonces ahí Pues está lo que Jesús Hoy nos está diciendo Y por eso Queridos hermanos Tenemos que asincerarnos Verdaderamente Tenemos que ponernos Ante el Señor O queremos Verdaderamente cambiar Queremos verdaderamente Hacer un tiempo De adviento De conversión Lo que la palabra De Dios nos dice O vamos a seguir Con lo mismo Y también al mismo tiempo Yo algunas veces Me cierro un poco Los ojos Y no sé Porque tampoco Hay que juzgar Por juzgar Pero algunas veces Cuando ciertos poderes Investigan Y van detrás De esto Y de aquello Es porque también Detrás de eso Hay sus propios intereses Ahí estamos luchando Contra la droga Estamos luchando Contra estos Contra bandistas Pero en el fondo En el fondo Lo que están queriendo Es sacarle a esa gente Porque es acuera La y mercado Recupera Seguir Recuperar nuestro mercado Estos están vendiendo droga En síntesis Le echamos a ustedes Para que nosotros Podamos recuperar Nuestro mercado Nosotros Le echamos el contrabando Le echamos el contrabando Ay que esto Están contrabandeando Porque nosotros Tenemos que tener Nuestro monopolio Entonces por eso Queridos hermanos Lo que Jesús Hoy nos está diciendo Es para abrir los ojos Y entonces por eso Nos dicen Baila Peusea Con quien Puedo compararle A ustedes A esta generación Se parece a estos muchachos Que sentados A la plaza Están gritando Les tocamos la flauta Y ustedes No bailan Entonamos cantos Fúnebres Y ustedes tampoco lloran Baila Peusea Entonces queridos hermanos Baila Jeusea Esa tiene que ser Nuestra pregunta Porque esa es la pregunta De Jesús Hoy para nosotros Queremos verdaderamente Un mundo nuevo Entonces ¿Saben qué? Tenemos que aferrarnos Al Señor Tenemos que dejarnos Convertir por Dios Tenemos que dejarnos Tocar Por su palabra O si no Vamos a seguir De la misma manera Solamente cambio De personajes Y eso no es cambio Eso no es cambio Es solamente una pantalla Pero después seguimos lo mismo Así que vamos a pedir Que este 2024 Este tiempo de Adviento Este tiempo de Navidad Este tiempo que vendrá Después de Cuaresma Este tiempo de Resurrección Y este tiempo De la Pascua Y de la Resurrección Que nos tiene que llevar A nuestra Resurrección Queridos hermanos Que sea Un verdadero año Y un verdadero ciclo De cambio En nuestra vida En nuestra sociedad En nuestro país En nuestra iglesia Que así sea Que así sea Y un verdadero ciclo Y un verdadero ciclo